Buenas tardes, nos hemos trasladado hasta el kilómetro 3 de la ruta U55, aproximadamente kilómetro 2,100, donde una colisión de alto impacto entre una camioneta Mitsubishi y un vehículo menor, un Peugeot 206, han resultado colisionados. En este momento hay varios lesionados que fueron trasladados al hospital y lamentablemente tenemos una persona fallecida, ya bomberos de la quinta y cuarta se encuentran en el lugar, carabineros, ajustando el procedimiento. Lamentamos la pérdida de esta persona, un hombre de aproximadamente 40 años, quien conducía el móvil del vehículo.